El deporte siempre ha sido catalogado como una actividad física que trae consigo resultados positivos para la salud. Marco Antonio Gómez, director de la Liga de Básquetbol del municipio de Izúcar de Matamoros, resalta la importancia que tiene el deporte hoy en día. Tan importante como un hábito, como importante es bañarse, como importante es tener las horas de comida, tan importante es como hacer la tarea. El deporte es tan fundamental y tan integral en los jóvenes ahorita en esta época que se los aleja de vicios, evita sedentarismo, tienen actividad física, se vuelven niños activos basados en el deporte. Y sobre todo algo muy importante, se vuelven niños sanos. Yo creo que en estos momentos y en esta época sabemos que un dispositivo los entretiene, es muy fácil, pero no sabemos las consecuencias que puede tener. Yo creo que practicar cualquier tipo de deporte, no hablo solamente de básquetbol, sino cualquier actividad que pueda el niño desarrollarse, pues es muy sano, es muy bueno porque niños se crean, vuelven a existir, un hábito donde conforme va creciendo, pues va tomando decisiones, va tomando que es muy bueno practicar deporte. Lo dejas de vicios, obviamente un niño sano que practica deporte, pues no recomienda que coma muchos azúcares, muchas bebidas azucaradas, sino al contrario, el mismo deporte te obliga a tomar agua. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Miriam? Yo creo que al final y a cabo el deporte para los jóvenes es fundamental en estos tiempos y siempre lo será. Marco Antonio tiene como objetivo promover el deporte en la región, por lo que invita a los padres a crear esa cultura entre los hijos desde muy pequeños. Así es, y es importante porque algo que debemos que comprometer, porque el niño es un niño, obviamente, es un menor de edad, es a los papás. Si los papás no están comprometidos con sus hijos para que tengan una actividad, las consecuencias se pueden darse cuenta. Es lo mismo cuando siembras una semilla en el campo, lo cuidas, te da la atención y vas a tener árboles muy fuertes, muy sanos, pues así lo tenemos que ver con los niños. Yo creo que como padre de familia, que llegamos cansados de trabajo, fastidiados y a lo mejor le damos como último plan a los hijos y resolvemos dando el dispositivo, entre ahí quédate y haz tu tarea. Anexar el deporte, de verdad, que para uno como padre, pues sí, es llevarlos, solventar un gasto, etcétera, pero los resultados se van a ver. He tenido niños que han salido, o sea, teniendo ya generaciones que han acabado su carrera, han estado íntegros y ahí están poco a poco, de verdad. Me da gusto que voy a la calle y me, profe, ¿se acuerda cuando jugábamos? Entonces, les dejas una semillita, yo como entrenador, como formador, algo importante de un niño, es un bonito recuerdo y esa semilla se la transmite a sus hijos, nietos. He tenido ahorita alumnos que ya son padres de familia y ellos mismos buscan al entrenador que fue para ellos. Entonces, es algo muy recíproco. Yo creo que si los papás se comprometen, vamos a tener resultados muy buenos y más en esta sociedad. De verdad que es lamentable escuchar noticias que no van acorde con el deporte, pero sí es importante que los papás estén comprometidos.